Música Último bloque de Vengan de a Uno, el cuarto, el importante Y el día de hoy, mirá, suena el espectáculo, suena el mundo de la farándula Las luces, ¿no? Son las luces de Hollywood ¿Y qué tenemos hoy, señor Arandías? ¿Qué tenemos hoy? La alfombra blanca The red carpet, the white carpet Papá, revista Caras, andé a buscarla adentro Me fui a Tango, al local que está ahí en Cerrito y 9 de Julio, por ahí está, ¿no? Sí, sí Por ahí, cerca de los tribunales, ¿no? Cerca de mi casa Sí Porque me invitó, un gran amigo Fui como cronista, bueno, en nombre de esta hermosa y gloriosa radio Qué bien, prensa, acreditación prensa Por supuesto, cartelito Matrimonio hermoso, hermosa pareja, casamiento Casamiento Casamiento, obvio Anillos Hobbits Guillermo Coppola El más grande Guillote Qué grande Guillote, por favor Te voy a hacer toda una crónica porque esto hay que relatarlo El cazador casado, ¿no? Oh, muy bien Por tercera vez El ex-manager del más grande se casó a los 66 años, chicos Contra ¿Contra quién? Mirá, Corina Juárez, su actual esposa, 24 años menor, chicos Digá, viene una BTR, ¿no? Veterana BTR está él Bien Cosechó cuatro hijas y dos nietas, Guillote Bien Lindo, lindo historial, lindo prontuario La menor de ellas es Elizabeta, con doble T Con Z Cuatro pirulas, la pibita La tuvo con Corina, justamente su actual amor Hermoso platónico Qué romántico todo Te voy a ubicar en rincones ¿Tiempo y espacio? Sí, quiero que estemos ahí, chicos Transportame De traje, te llevo de traje Tráeme visto Zapatos de punta Por favor ¿Puedo ir de zapatos blancos? ¿De charol puedo ir? Sí Monito Bien Monito de muchos colores Celeste y blanco Sí, sí, sí Quiero Cocaína No Bien Perfumado Perfumado jarrones Por doquier Jarrones por doquier Camerusa Gente dura por todos lados Hasta los fotógrafos estaban duros Bien Te llevo, entonces El guille me comentó enojado algo, chicos A ver ¿Tuvo Samantha? Hasta hace poco el señor Ángel de Brito Un famoso programa tipo intruso llamado BDB Sí BDB Sí Había embarrado la cancha, chicos No Estaba enojado Guillote BDB ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Informó que se había cancelado la boda No Y que el guille andaba con una niña de 35 años llamada Janina Una niña Así casi Janina C. Muy bien Qué manera de amarrar la cancha, ¿eh? Un hijo de puta Pero bueno, Coppola estaba enojado, pero Champagne mediante Sí Me comentaba que ahora estaba feliz Porque bueno, él lo salió a desmentir en su momento No, violentamente salió a desmentirlo Casi duro, diría yo Y bueno, acá estamos, ¿no? Felices Se concretó Se concretó ¿Y cómo se concretó? Qué horrible fiesta, ¿eh? Qué horrible fiesta Tiramos todo por la ventana, ¿no? Invitados de lujo No todos tuvieron la suerte de estar, ¿no? Como este cronista Acá Así que les voy a empezar a describir la gente Hermosa Allá al fondo está llegando él Quiero cerrar los ojos, ¿eh? Cerrá los ojos Allá al fondo llega él El Daniel ¿No? El Daniel Scioli Insólito perdido ¿Solo? Pará Tiene que pegar dos tizas ¡No! Pero pará, pará ¿Pero fue solo o fue acompañado? Escuchá cómo viene Viene sin Karina Y sin un brazo Terrible ¿Se lo agarró Karina? Se lo llevó Se lo hipotecó Se lo llevó La separación de bienes perdió, ¿no? Sí Se llevó eso y el pene Que también lo había perdido en la blancha Bien ¿Dos momias, chicos? ¿Dos momias vienen allí al fondo? No Alfredo cae El doctor Y su esposa ¡Doctor cae! Hermosa Hermosa Muñeco de cera, parecía Detrás de ellos llega Amalia Granata, chicos Bien, Amalia Que está más dura que la realidad de un jubilado de jubilación mínima Y con ella su pareja Escuchá esto Un tal Leonardo Squarson Que se olvidó de ponerse la corbata Y viene como un pelotudo con la camisa demasiado desabrochada, ¿no? Todo muy casual Bien de señor mayor, ¿no? Pelos, pecho Sí, sí, sí Además un muñeco hermoso Imagínate lo que era Un muñeco de torta estaba más leviano que él Bien Vestido como un soprano, chicos Como un Don Corleone Pasado de postres ¿Quién llega? ¿Quién llega? Otro Daniel Angelisi ¡No! ¡Qué sagra, boludo! ¡Qué signor! Vienes a la boca Una gracia importante A pedirme un favor y ni siquiera me llamas padrino Con un anillo y de la mano de su esposa, ¿no? Una señora que si vos le sacás la ropa extravagante La cruzás por Boedo Es una vecina más Bien, un sencillo El Daniel Me gusta, me gusta De barrio No como otros expresidentes Claro, bueno ¿Qué estás, barriando a Néstor, hijo de puta? No, no, no Nunca menos Rica, rica Amarga Amarga Qué lindo Y un festival blanco, ¿no? Nevó en Buenos Aires, chicos Alaska, ¿no? Alaska Si ustedes hubieran visto las caras de Palito Ortega De la mano con Cacho Castaña Yo te digo, no dormís por cuatro o cinco noches Pero mínimo, ¿eh? No dormís porque te da miedo Tenés miedo que te vengan a buscar Pesadillas, ¿no? Otra que Freddy No, no, no Mirá quién viene ahí Carlitos Tevez No, Charlie Una camisa con florcitas Te agarra pachorra, ¿no? El hombre del pueblo Claro, con la familia, ¿no? La misma que aparece en la propaganda Este hijo de puta que por dos mangos te pone la familia en la tele Y no corres en un partido, hijo de puta, ¿eh? Bueno, justamente atrás venía pachorra También detrás Qué lindo Entró así, entró hablando en inglés Estaba hablando en inglés, ¿no? Para ahí entresteimen y demás Claro, entró hablando en inglés y le dijeron Carlitos, estás en Capital Papá 15 minutos de la boca está Bien Ni más ni menos Que al Coco Basile Está llegando allá al fondo Qué gran Volvió al alcohol que nunca dejó No son contra mío Uf Los peleó a todos Escuchame Imagínate el mozo que no le trae No le trae la bebida que pidió Además el Coco ya te llegó escabio Ya llegó Ah, no había que traer nada, te dice el Coco Ya llegó entonado No comen No, no comen No comen Estaba dolido el Coco por la pérdida del mariscal ¿No? No me imagino Un minuto de silencio Y estaba medio alcoholizado por esto ¿Quién fue el mariscal? No, no llegó No, no, no Estaba el Coco ahí Bueno ¿Qué le pasó? Lo importante es que no llueva Otro Coco viene ahí, eh Cuidado El Coco Silly Ah, pensé que era el Sindial No, no, no Otro Coco Con su esposa, chicos ¿No? Sí Una novia, la verdad No sé qué era No, claro Una mujer, escucha Extremadamente ciega Y generosa ¿No? Extremadamente ¿Cómo se puede ser extremadamente ciega? ¿O sos ciego o no? Con mucho sentido del humor Yo creo que esta chica Porque la verdad que Venía de la mano de Coco De Coco Silly Que es Shrek, digamos Muy polémico ¿Te imaginas levantarte? ¿Qué está el Coco? Y te dice No, despertate un domingo a la mañana Con el Coco Silly abrazado a vos No hay posibilidad de siendo mujer Te mojes con eso Yo creo que El chabón es un Es un signo de interrogación caminando, ¿no? Bueno, ¿qué más tengo? Me acuerdo del bambino No, estaba también Ah, estaban todos No llegó con el cantante No llegó con el cantante De la ola de que hizo ser chavo No llegó con un niño No llegó con un niño Cuidados Llegó con su esposa Una total desconocida Yo no sé ¿Qué ha pasado el bambino? Está casado Y felizmente Está muy, muy Carismático ¿Qué? ¿Con Gandelmo? Por favor, te pido Respeta un poquito ¿Qué más? ¿Qué más? Hay espectadores Porro En fin Mucha gente bizarramada Que hacemos una lista No terminamos más Pero con el protagonismo hot De Pampita, chicos ¿No? Una prenda muy sensual Muy sugerente Ah, estaban todos los buitres Ahí revoloteándole Que era De todo lo que nombraste Era una ingamina Que había en la fiesta No, no, no Respeto Dejame esta música Porque Susana Jiménez ¡Opa! ¡Epa! ¡Epa! La vaca loca Toda la noche No se puede, chicos Le falta respeto a una diva Toda la noche Nunca vas a ser una diva, Fede Nunca vas a ser una diva Nunca vas a ser una diva Pero diva es Mirta Que está almorzando Y cenando En el Canal 13 Y está momificada Y sigue, sigue Con esa figura esbelta Toda la noche Toda la noche Con el pezón izquierdo Afuera ¡No! Por favor, les pido Busquen la foto Porque la verdad No tiene desperdicio Está Susana Jiménez Sí Con un vestido extraño Muy apretado Por supuesto Sí ¿Pesoneando? Pesoneando Del lado izquierdo Imaginate como estaba Cacho Castaña ¿No? Ya Lo agarró Palito Ertega Estaba motinado ahí Sí, sí Estaba rabioso Pero bueno La noche terminó Entre copas y amigos Entre glamour Red carpet Revista caras Por ahí Paparazzis Paparazzis Por doquier Toda aventura también Jabran ¿Eh? Toda aventura Jabran Ventura no aparece Por ningún lado Sabó Sabó Le voy a tener Una perlita Chicos Algo que me comentó El Guille por teléfono Se iba de viaje Soltero El Guille A ver la final De la Copa del Rey ¿Cómo de viaje? ¿Recién casado? Sí, sí, sí ¿Cómo soltero? Se iba de casado Para pararme en secuencia Ponerme en situación ¿Me caso? ¿Te juntas con 30 amigos? Esperá Pero me imagino Fin de semana Te hago la secuencia acá Amor Te mirá Te digo No, me salió un viaje De soltero Y bueno Te vas a ver La Copa del Rey Y la Champions League No, no, no No muero más Bueno Me quedo allá de jugar Qué lindo El jarrón Todo No, está bien El chabón justifica Que es un viaje Que hacen todos los años Con otros 29 Guillotes copolas Nosotros no nos vamos Ni, boludo ¿Por qué no nos juntamos Y vamos a algún lado? A Chapalmalad ¿Por qué no vamos a Chapalmalad? Boludo Por favor No grites Ni a la Atalaya Vamos Ni siquiera a Mardel Te digo Ni siquiera ir a Mardel A la Atalaya A Atalaya y volvemos Pero pará Pará Aclaró que cuando vuelva Se va a ir a Italia De luna de miel ¿No? ¿Por qué no nos encontramos Por allá? ¿O no? ¿Eh? Nos encontramos por allá Pero escuchame la cosa ¿Qué tengo que volver? Te vas con 30 amigos A ver la final de la Copa del Rey Y la Champions League Guillotes es todo lo que queremos hacer Todo el mundo sabe Todo el mundo sabe Que no se va a ver la Copa del Rey Ni tampoco a la Champions ¿Cómo te gusta amarrar la gancho? Todo el mundo lo sabe Código, Medina, código No lo ensuces al compañero Acá no hay, código Porque obviamente Medina de Brito No lo ensuces al compañero Guillermo Se va de joda Estás caliente porque no te invitó Se va a Holanda Estás caliente porque no te invitó Sabemos Estás caliente porque no te invitó Este cronista Muchísimas gracias Muchísimas gracias por esta crónica Yo tengo bronca Esto fue Vengan de A1 Y Con perdón de las damas Que la sigan chupando Pero que la sigan chupando Que la sigan chupando Gracias por la sigan chup